Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Soy Tacos, sope, chile, mole, quesadillas, con atola, en lombo, lletes, y posoles, tortillas y guacamole, con tequila pa' mi gente, pa' ponerse bien caliente, salsamo' el cajete, pa' los tacos de cachete Zapoteca, chichimeca, totonaca, los aztecas mayas, y huicholes, taromanas, lacantones, razas de colores, gente de todas las regiones, somos compas, somos brothers Somos de dos colores Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Soy de México Yo soy de México Y por todo el mundo voy cantando Soy de México Y por todo el mundo voy cantando Que yo soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Soy Guarachudos y rastudos, los rapados y greñudos, riquillos, los de feria, los que viven en miseria, campesinos y punquetos, los escatos, los darkatos, los indígenas que quieren libertad para su pueblo, zapoteca, chichimeca, totona, calosa, taca, mayas y mucholes, taromara, lacantone, razas de colores, gente de todas las regiones, somos compas, somos brothers, somos de todos colores, Soy mexicano, soy, yo soy de México, yo soy de México, y por todo el mundo voy cantando, voy cantando, soy de México, yo soy de México, y por todo el mundo voy cantando, voy cantando que yo soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano, soy. Hey mi cubano, pana venezolano, mi copa colombiano, argentino y uruguayo, yo soy mexicano, Escucha lo que te canto, la gente de mi mundo La gente de mi barrio Hey Panamá, y a los de más allá Cruzando la frontera, cruzando la barrera Yo soy mexicano, escucha lo que te canto La gente de mi mundo La gente de mi barrio Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano